Bienvenuti a la segunda fiera virtual del libro en Italia Presentaciones de Marcela Siciliano y Marcela Barrientos Presentaciones de El Arte del Encuentro Buen pomeriggio de la Argentina, Marcela Barrientos En esta ocasión es para presentar a la laureata en psicología Marcela Siciliano de la Argentina Con el tema La influencia de la cultura sobre la expresión emotiva Marcela Barrientos en esta ocasión para presentar a la licenciada en psicología Marcela Siciliano desde Argentina Con el tema La influencia de la cultura en la expresión emocional Bueno, bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias a vos Marcela por invitarme siempre Y bueno, un beso muy grande a este país hermoso, Italia Que bueno, mis ancestros, yo vengo de allí Sí, y es muy interesante este tema porque he buscado Marcela La verdad que me he puesto a buscar sobre este tema Porque un poco como que esto del internet Como que nos quieren aparejar en todos Como que nos quieren hacer como que todos somos iguales Y no es así Porque estudiando a varios tipos Incluso ahora justamente le decía a mi hija Que incluso el agradecer, el hacer agradecido O el ser de alguna manera o de otra Cambia según las culturas Recién me reía porque en China Cuando te dan un regalo tenés que varias veces negar Aceptarlo hasta que le decís que sí Pero como que tenés que negar Como que no lo querés Como que no, no, no Y después, bueno, sí Y con las dos manos O sea, es como hay rituales que Que a lo mejor, por más que queramos hacer un mundo parejo Igual para todos, no se va a poder hacer, ¿no? Exacto, exacto Es que estamos atravesados por la cultura Entonces es tan importante, ¿no? Tener en cuenta Porque muchas veces A ver, a través de estereotipos, ¿no? Que terminamos con prejuicios, ¿no? Y tenemos que ver cada país Qué historia tuvo Tema de inmigraciones Tema de guerras Tema de sufrimiento Y eso es lo que nos atraviesa realmente Y ahí vamos a poder entender un poquito, ¿no? Cómo es cada persona De acuerdo a toda aquella cultura, ¿no? Que tiene que ver con La manera de sentir La manera que uno fue recibiendo distintos mandatos ¿No? Esa influencia Y bueno, de eso se trata Y poder ver cada uno también Todo aquello que Que ya pasó No quedarnos anclados a eso, ¿no? Por ejemplo, gente que ha sufrido guerras ¿No? Donde ya son libres Y qué hacen a partir de esa individualidad, ¿no? Y poder a partir de la libertad también Que tenemos de elegir Pero hay ciertas cosas que nos atraviesan Y ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo De los latinos, ¿no? Que se dice que somos tal vez Más sentimentales Más divertidos Los brasileros, ¿no? Que son tan alegres Hay como ciertas situaciones O ciertas expresiones Que expresan muy bien Y mucho tiene que ver el clima también Mucho, muchísimo En todo esto de la personalidad La cultura Los países Mucho, mucho tiene que ver el clima Es otro factor Muy, pero muy importante Los climas cálidos, ¿no? Aquellos que todo el tiempo Están en la oscuridad Y no pueden salir El día se termina antes Todo eso atraviesa nuestra personalidad Incluso dicen que los sajones Son mucho más prácticos que los latinos Los latinos son más como Bueno, después yo decido Como más La palabra no es vago Pero es como que es más lento A lo mejor El sajón O son más pragmáticos Más de definiciones Como que también Son menos propicios A reírse Así a carcajadas Como No sé Pero hay todo un montón De Características Como que En los latinos Se habla más De esta necesidad De complacer Al otro Entonces Tal vez de ser más indecisos Y dar amor Y dar amor Perdón No, está bien No hay problema Incluso por ejemplo El tema de la vergüenza Dicen Dicen Mientras vos te tomás algo Si querés Para La vergüenza Por ejemplo Dice que En los países Es percibido Como algo honorable O sea Es bueno tener vergüenza ¿No? Y sin embargo En otras Como vos habías De Brasil Es menos Vergozosa Digamos Uno va a las playas De Brasil Y la gente De Brasil Es más natural Que estén No importa Qué cuerpo O físico Tiengan Están de bikini No importa Si sea gordita Si tiene esto O el otro O los hombres La edad que tenga Para vestirse Con colores llamativos En cambio En otros lugares Es como que Bueno Somos más discretos No sé Tiene que ver Todo con eso También Exactamente Como que hay Ciertas características Que son muy ¿No? De cada país Y que hacen ¿No? Al país Pero no tenemos Que nunca generalizar Y siempre van a estar Las excepciones ¿No? Pero pensamos Por ejemplo En Oriente Donde la honra ¿No? El respeto El respeto A los mayores Es algo Que los marca ¿No? Y que tanto Tenemos que aprender Desde otras culturas Y otros países Por ejemplo A la hora De 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 Digamos Tratar a un paciente Eso también Forma parte De Del tratamiento ¿No? O sea Saber De qué familia Vino Y cómo Cómo es su cultura ¿No? Es importantísimo En la hora De la consulta Del tratamiento Ver Cuando hago El árbol genealógico ¿No? Cuando en la primer Sesión Uno ve Toda la historia Familiar Ver Cuáles son ¿No? Sus principios Sus ancestros De dónde vienen Cuál es su cultura Ahí vamos a poder Entender muchísimo Países Donde la mujer Tal vez fue Muy Dominada Sumisa Ahí vamos a poder Entender Una mujer Que se somete ¿No? A un marido Sociedades Que aún son muy Muy machistas No nos vamos A dar nombres Pero todo eso Nos ayuda muchísimo A entender Lo mismo que el tema Religioso El tema cultural El tema cultural Es muy Muy importante Y atraviesa A cada uno Por eso es tan importante Hacer psicoterapia Para liberarnos De patrones mentales ¿No? Que tienen que ver Con la cultura Y son A través de mandatos Que recibimos Desde niñitos Que nos hacen Cumplir Ciertos Dogmas Más normas Que tal vez Luego de hacer Una psicoterapia Y uno comenzar A conocerse Dice Yo no quiero esto ¿No? Yo quiero realmente Ser libre Y soy capaz De No sé Tener Otra manera De ser ¿No? Hay personas Que Inclusive Dentro de nuestro país ¿No? Vemos Gente muy distinta En el norte Por ejemplo De nuestro país Son muy Muy nacionalistas Y muy Muy religiosos ¿No? Y a diferencia Aquí en Buenos Aires Donde no se ve esto Cuando uno Viaja Y vas a Jujuy Salta Ves ese Esa Nacionalismo Pero ultranza Y religiosidad ¿No? Que marca También diferencias Entre pueblos Aún dentro De un mismo país Lo importante Es saber Reconocer Y no reducir O aislar Al individuo De su contexto Social Ni cultural Porque Hay personas Que a lo mejor Están cómodas Y no No le genera Gran O sea No le genera Ningún problema Aceptar Su cultura Siempre se Trabaja Con el que No acepta Con el que Puede llegar A ver las cosas Distintas Es un poco La empatía ¿No? Y yo creo Que de eso Trata Cuando yo estuve Buscando Información De De que Estas redes No Uniformen Porque Nunca vamos A poder Uniformar Sin ser Empáticos Porque si no Como decíamos Al comienzo Caemos en Estereotipos Y en Prejuicios Y eso No está bueno Y ver Cada uno A cada uno ¿No? En el tratamiento Individual Cómo lo atraviesa Su propia cultura Y qué puede sacar De bueno En eso ¿No? Y para la escucha De un profesional Poder entender De dónde viene Esa persona Y si Una persona De una cultura Se une a otra De otra cultura ¿No? De muy distinta Una etnia Muy distinta Para poder conciliar Para poder entenderse Para tener una buena Comunicación Para poder A ver Conciliar en valores ¿No? Porque de eso se trata Y tener los mismos valores Es muy importante Entender de qué cultura Viene esa persona Tenemos ejemplos Por ejemplo A ver En Italia ¿No? Quizás al pedir un café Tienen mucho esto De la belleza ¿No? Un bello café Pueden pedir En cambio En España Van a decir Un buen café Y ahí fíjate Ya como que Te están marcando ¿No? Este tema De la belleza ¿No? O de un valor Como más profundo Hay como Distintas Maneras ¿No? Esto de la belleza Es tan tan lindo Y tan importante ¿No? En Italia Y esa alegría Y ese sentimentalismo Todo eso Realmente Bueno Qué lindo Y de ahí viene Tanto el arte Y cosas tan Tan hermosas Para todos Bueno El arte Es una manifestación Altísima ¿No? De De todas De todas Estas cosas Este Y bueno Y también Está esa capacidad Que tienen Los seres humanos De también De adaptarse A otros De evolucionar Pero Siempre Como decimos El debido Respeto A la evolución De cada uno Que 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 sean Merejidos A la comunidad Porque eso No te Escucho Es imposible De decir Pero Pero bueno Es lo que estamos Exponiendo Y vos como Hace años Que ya Ejercés Te habrás Encontrado Con Más que nada En Buenos Aires Que hay gente De tantos países Distintos ¿No Marce? Claro Y ahora se ve Una inmigración Mucha ¿No? De Venezuela Colombia Muchos Muchos ¿No? Que tienen que emigrar Y ahí uno ve La tristeza ¿No? Y esto Del desarraigo En los hijos De estas familias Que vienen El otro día Justo hablaba Con un señor De Cuba ¿No? Y donde no se siente Identificado aún En su propio país Y esa necesidad De salir Y no poder ¿No? Cómo la cultura Realmente nos atraviesa Y cuánto nosotros Podemos hacer Y en eso Tener un espíritu Libre Y tener permiso Interno ¿No? Tener permiso Interno Para decir Yo quiero otra cosa ¿No? Y a través de lo que vemos Me acuerdo Un paciente De muchos años Que no estaba bien Con su mujer ¿No? Pero oriental Él Y no tener ese permiso Interno De separarse Y él veía Que ya eran Como hermanos ¿No? Pero no se podía Conectar con Eso que él tanto Anhelaba Y esa capacidad De tener pacientes Y erotismo ¿No? No Él tenía que seguir Allí sufriendo Pero no No podía ver Más allá Y Y cómo entonces ¿No? Los mandatos Y esto De la honra Y el respeto Donde Podemos respetarnos A nosotros mismos Y elegir realmente Qué es lo que nos hace Feliz Y qué queremos Y a partir de allí Si nos amamos De verdad Nosotros Vamos a poder Amar a los demás Y en cuanto a nuestra Personalidad Podemos ir cambiando Algunos aspectos ¿No? Todo lo que tiene que ver Con el carácter ¿No? Es más Lo traemos de fábrica Como digo Más biológico Pero la personalidad También se va construyendo Con el día a día Con lo que a nosotros Nos va pasando Con las conductas Con los semejantes Con lo social Entonces Si queremos cambiar Podemos ir cambiando Más allá Si me voy a mudar A otra cultura Que no tenga nada Que ver con la mía Hay cuestiones De adaptabilidad Habilidades sociales Que podemos aprender Pero tener muy en claro Qué es lo que yo quiero Para mi vida ¿No? Y respetar A cada etnia Respetar a cada cultura Pero yo no dejar De ser un individuo ¿No? Donde me respeto A mí mismo Y tengo claro Que el otro Es otro individuo Donde también Lo puedo respetar Y también Que no tienen que ver Las edades Porque a lo mejor Uno dice Sos joven Te vas a poder adaptar Y a veces Es joven Y no se termina De adaptar A una situación Como vos decís Por estar Y a lo mejor Eso O sea Esas cosas Son las individuales De cada uno Cada uno Sabe lo que Lo que siente O lo que no siente O cómo lo va mejorando O lo que no Lo va mejorando Porque Hay personas Que se adaptan Fácilmente Hay otras que no Y no tiene que ver La edad Lo único que sí Uno intenta siempre Es que el individuo Logre desde su yo Ser un ser social Útil Digamos O sano Pero va a depender De la fortaleza Joica De cada uno De la capacidad De adaptación La flexibilidad Hay personas Con más cintura Y otros con menos Que son más mentales Más rígidos Y le cuesta Todo Todo lo que tiene que ver Con salir de su zona De confort Todo lo desconocido Le genera mucho Mucho miedo Y tenemos que Comprender A esa persona No más que entender Porque entender Tiene que ver Con la cabeza Con la mente Comprender Tiene que ver Con el corazón Y realmente Tenemos que tener Empatía Y poder comprender A esa persona Que le cuesta Tanto adaptarse A nuevas ideas A nuevas normas Porque habilidades sociales No todas las personas Tienen Hay personas Muy muy inteligentes Que pueden ser Muy sabias En un montón Inteligencias De distintos tipos Pero en cuanto Pero en cuanto A lo emocional Son muy rígidas Y les cuesta Y los miedos Son realmente reales Y a esa persona Le cuesta salir al mundo Y mucho más Si tiene que Un desarraigo De su país De su cultura E ir a otro lugar Por eso yo los invito A todos Los oyentes De esta hermosa Feria virtual De Italia Que seamos receptivos Que tengamos empatía Que respetemos A cada persona Que nos visita En nuestro país A cada persona Que aún turistas Que tienen que adaptarse Personas que por distintos Motivos laborales Emigran Y se sienten solos En una nueva nación Que sí o sí Van a ser De alguna manera Acondicionados Por la cultura Y bueno Tenemos que aceptar Todo aquello Que nos sirve Y por supuesto Todo aquello Que vemos negativo No Por ejemplo Si vamos a ir A un país Donde Hay violencia Adicciones Drogas Y todo eso Si va un joven Que va a estar Más predispuesto A ser condicionado Que los papás Lo puedan cuidar Y Si hay una cuestión De implantar Valores Que mejor que en la familia Entonces ese chico No va a caer En las redes De ese país Tal vez Donde tenga Esas costumbres Los usos y costumbres Son fundamentales Tenerlos en cuenta Antes de decirnos Que quería comentar Que yo la vez pasada Estuve Estuve en un grupo De literatura Y leí por ejemplo Que Emily Dickinson Que tiene una poesía Deliciosa Ella estuvo Básicamente Dice que tuvo Muy poco contacto Con el mundo exterior Vivió relativamente Murió relativamente Joven Creo que no llegaba A los 50 años Este Y su poesía Fue conocida Porque después De su muerte Encontrada Ella iba escribiendo Exquisita La poesía De ella Es muy linda Muy fácil De leer Con muchas Con esas emociones De una persona Que básicamente Está dentro De su límite De confort Como vos decís Este Y también Tengo entendido Que Juana de Ibargurú Que es muy Muy conocida También acá En América Por ser Uruguaya Ella también Tuvo incluso Aparentemente Bastante machismo Dentro de De su matrimonio Y escasamente Salía Pero Pero su obra Era exquisita Entendés Este Chico Carlos Y todas esas cosas A veces Este Por eso te digo A veces El juzgar Como vos decís O el prejuzgar Es lo feo Es muy negativo Y también Personas que tal vez Están muy Muy limitadas Pueden a través Del arte Sublimar Y una persona Tal vez Una mujer Que no puede salir Que no puede vestirse Como le gusta Maquillarse A través del arte De un poema O de una pintura Puede Sacar Todo su deseo Todo lo que en ella Tiene muy Internalizado Y lo puede llevar A través de la sublimación A través del arte Y esto es fantástico Porque si no Nos enfermamos Cuando reprimimos Realmente Todo aquello Que sentimos Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Más sublimes Si reprimimos Todo eso Y no lo podemos Sacar a la luz Mediante la palabra La conducta La acción O algún El arte Por ejemplo Nos vamos a enfermar No solo el cuerpo físico Sino también El cuerpo mental Emocional Y espiritual Yo necesito Que me digas Tus redes Antes de terminar Para que Porque no solamente Bueno Atendés Al público Obviamente A los que Necesiten La psicoterapia Sino que También estás Mucho En lo que es La comunicación Y las radios Si querés Nombrar Algunas Una Si Si Estoy en Radio Milenium 106.7 O pueden encontrarla En la web Radio Milenium Radio Amadeus También aquí en Argentina FM 91.1 Hoy tengo mi programa Las 19 horas de Argentina En Radio Continental de México También miércoles, jueves y viernes A las 11 de la mañana Y pueden ubicarme Por Instagram LIC Guión bajo Marcela Siciliano LIC Guión bajo Marcela Siciliano Es mi Instagram Y bueno Y a todos De todo el mundo Todos aquellos Que quieran Tener una psicoterapia No solo presencial Sino a través del mundo De forma virtual Estoy atendiendo Y una psicoterapia Muy efectiva Y dinámica Donde Me baso Desde lo espiritual Y es totalmente Movilizante Y sanadora Sí Este Eso es lo que te quería Preguntar también Este Bueno Y decirte que Siempre que podamos Vamos a seguir saliendo En estas ferias Con estos temas Tan interesantes Que hacen a lo cotidiano ¿No? Porque No es algo Que Ah bueno Se habló Y ya está Hace Al día a día ¿No? De todos nosotros ¿No? El saber E incluso Desde nuestra Como vos Invitabas A la empatía Desde Nuestro lugar De Estar Con personas Que no son Del mismo origen Que nosotros Y saber ¿No? Yo he leído Anécdotas Tan Locas Sobre Muchas cosas Que tienen que ver Con Con la enfermería Porque he ayudado A una amiga Este A lo mejor Lo que para nosotros Es algo común Como decirte Que tener una cesárea Para gente De 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 otras razas Tener una cesárea Es Es Wow ¿No? ¿Cómo Voy a tener una cesárea? O sea Este Desde lo sociológico Lo psicológico Lo cultural Estos temas Son para mí Muy Muy importantes Así que Marce Gracias Por acompañarnos Gracias a vos Marcela Por invitarme Siempre Y esto Que se hace Con tanta seriedad A la Feria del Libro En los distintos Países del mundo Y un beso Muy grande A todos Todos Los que nos están Oyendo Con mucho amor Y los invito A ingresar A mi Instagram Lick Marcela Siciliano Lick Guión bajo Marcela Siciliano O a mi Whatsapp ¿Sí? 54 9 11 49 39 40 49 Repito 54 9 11 49 39 40 49 Te agradezco Muchísima Marce Un besito Para vos Que Dios los bendiga A todos Siempre nos estás tirando Alguna frase En positivo Que compartimos Y los ángeles Y bueno Todas esas cosas Nos ayudan Y nos miman Y nos dan una caricia Así que Hoy te tiro una Te tiro una Tú lo crees Tú lo creas Aquellos que hoy Están dudando Y no ven esperanza Que puedan crearlo Primero en tu mente Tú lo crees Tú lo creas Muchísimas gracias Gracias Bendiciones Desgraciamos La Feria Virtual Del Libro De Italia Por esta oportunidad Y soy Organizatori Me invitamos A continuar Y con la fiera Agradecemos A la Feria Virtual Del Libro De Italia Por esta oportunidad Y a sus organizadores Nos invitamos A continuar Con la feria Y seguimos En contacto Marce Muchísimas gracias Hasta luego Bendiciones Chao Chao Bendiciones Chao Muchas gracias Alison